Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 62. Vamos a comenzar con esto porque en medio de una controversia local, cada día está más cerca la posibilidad de que se apruebe el cierre de la cárcel central de hombres del condado de Los Ángeles. Viviana Zarrade nos tiene un informe completo y también las reacciones acerca de este tema, Viviana. Muy buenas noches, ya te vemos. Así es, muy buenas noches, Abel y Anaís. En este momento los homicidios han aumentado en un 25% a comparación del año pasado. Y ahora la Junta de Supervisores quiere cerrar la cárcel central de Los Ángeles. Por lo que el sheriff Alex Villanueva ha dicho esta es una decisión irresponsable y pone en peligro a los ciudadanos. Tenemos 1.200 reos que están bajo sospecha de asesinato. Tenemos centenares bajo sospecha de violación sexual, de secuestro. Estos son los reos que saldrían libres, dice el sheriff Villanueva, de ser cerrada la cárcel central. Por otro lado, la supervisora Gilda Solís en un comunicado señaló que el condado de Los Ángeles está dando prioridad al enfoque de Ciudad Primero, cárceles último, para demostrar el compromiso con la justicia racial y económica. Sin embargo, el alguacil, dice los cuatro miembros de la Junta de Supervisores, están jugando con la seguridad pública al votar unánimemente en crear un plan para cerrar la cárcel en un plazo de un año. El aumento en el robo de carros ha aumentado un 35%. En cuanto a homicidios, comparando este periodo de este año con el año pasado, es un aumento de 26%. Hemos tenido un aproximadamente 5% aumento en arrestos por violencia doméstica. Por los siguientes dos meses, se utilizará fondos del condado de Los Ángeles para hacer un estudio de cómo proceder con el cierre de la cárcel y dónde se podría colocar a los arrestados. Y la Junta de Supervisores, dice, está tomando esta decisión para demostrar transparencia. Sin embargo, el sheriff Alice Villanueva respondió que eso es mentira, ya que él ha pedido seis veces que le den unos 30 millones de dólares para poder poner cámaras corporales en sus agentes y seis veces la Junta de Supervisores le ha negado este dinero. Desde Los Ángeles, Viviana Zarrade, Noticias 62. Gracias, Viviana, por tu reporte. Buenas noches.